Nos encontramos entonces en comunicación. Doctor Galán, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo para todos los televidentes del informativo del Canal 1. Bueno, tenemos varios temas para tratar con usted y con todo respeto, si me lo permite, comencemos por la más reciente noticia, este llamado de indagatoria por parte de la Fiscalía de estos cuatro exoficiales, para tratar de aclarar un poco y adelantar la investigación sobre el asesinato de su padre 26 años después. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Nosotros como familia, como parte civil, como víctimas, celebramos cualquier decisión que tome la justicia en el sentido de avanzar hacia alcanzar la verdad y hasta que no tengamos impunidad en el caso del crimen de mi padre Luis Carlos Galán. Creemos que se ha aclarado bastante, hemos ganado en estos 26 años justicia en todo lo que tiene que ver con la participación del narcotráfico, de los paramilitares, de los políticos, pero en este componente de la participación de miembros de los organismos de seguridad del Estado, el esfuerzo investigativo probatorio que ha hecho la Fiscalía, la Unidad de Análisis y Contexto, de recoger estas pruebas y de con este acervo tomar estas decisiones nos parece que es lo más conveniente para que se haga justicia en este caso. El caso ha sido muy complejo, pero no le parece que 26 años son muchos, ¿hasta dónde llega su paciencia? Bueno, sí, son 26 años muy largos, muy tortuosos, de muchas desviaciones en la investigación, de obstrucción a la justicia, de inculpar a personas inocentes como Juviz Azbún, a quien le rindo un homenaje, porque fue una víctima de un falso positivo judicial, estuvo cuatro años en la cárcel siendo inocente por culpa de investigaciones desviadas, fabricadas, montadas, para inculparlo, para ocultar y proteger a los verdaderos culpables y eso pues con el tiempo se está dilucidando, se está esclareciendo gracias al esfuerzo investigativo y procesal que está haciendo la justicia colombiana y eso a nosotros nos parece muy importante y seguimos manteniendo la fe y la esperanza en la justicia. Vamos a tocar un segundo tema, usted se ha rescatado por ser un líder juvenil y en el año 2009 más o menos también estaba tocando el tema de las drogas en los adolescentes, ahora recientemente con las noticias que hemos tenido de lo que ha sucedido en los diferentes colegios se plantea también la posibilidad de tener perros antidrogas y otros mecanismos en la entrada de los colegios, ¿cuál es su posición frente a esto? Bueno, yo creo que eso es atacar la calentura en las sábanas o vender el sofá como dicen popularmente para atacar la infidelidad y no buscar las causas y el origen del problema. Yo creo que el origen del problema es el entorno que tienen nuestros jóvenes, el entorno familiar, el entorno en la comunidad educativa, las políticas de prevención para fortalecer el carácter, para que los padres ejerzan también su función y su responsabilidad de padres y no deleguen o se laven las manos en el colegio o en los maestros lo que tiene que ver con la educación de sus hijos. Entonces yo creo que tenemos que buscar atacar esas causas, esos orígenes del problema y no tratar de buscar medidas efectistas como esta de los perros o de los controles porque eso realmente no va a resolver el problema. El problema se resuelve cuando vamos a las causas sociales, a los orígenes que están impulsando, llevando a los jóvenes a incursionar desde muy temprana edad en el consumo y el abuso de sustancias psicoactivas. Eso es lo que debemos trabajar y no este tipo de medidas que a mi modo de ver no resuelven nada. Ahora, nuestro último tema, servicio militar versus servicio social. ¿Cuál es su planteamiento? Bueno, aquí ya tenemos un proyecto concreto de reforma constitucional que ha sido erradicado por los miembros de la Comisión de Paz del Congreso. Es un proyecto que busca, digamos, adaptar las circunstancias del servicio militar a lo que va a ser el posconflicto. Creemos que es hora de que nuestros jóvenes, por igual, sin destingo de estratos, de estratificación y discriminaciones, participen realmente en un servicio social que contribuya a la paz del país, trabajando en temas de interés como cuidado de patrimonio cultural, como temas sociales de atención humanitaria, de rescate, de atención y prevención de desastres, de desminado humanitario también, de obras que beneficien a las áreas rurales más pobres, más atrasadas, más desiguales de nuestro país. Y creemos que eso se puede hacer a través del diseño de un servicio social para la paz, serio, bien elaborado, bien estructurado, en el que participen todos los jóvenes, inclusive que participen las mujeres que tradicionalmente no han prestado servicio militar en Colombia, que sí empiecen a prestar ese servicio social a las mujeres. ¿Esto significaría un cambio constitucional? Sí, se requiere un acto legislativo, una reforma constitucional, ya está radicado el proyecto y el proyecto va a ser tramitado en los próximos meses y creo que nos va a preparar para toda esa transición hacia el post-conflicto, obviamente sin afectar lo que tiene que ver con el deber constitucional que tenemos todos los ciudadanos de eventualmente tomar las armas para defender la República ante un ataque exterior o ante una situación en la que seamos requeridos. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y le deseamos una feliz tarde. No, muchísimas gracias a ustedes y a todos los televidentes del informativo del Canal 1.